Hoy me quedé en el papel de mamá chicos, de mamá Y no es que nunca haga el papel de mamá Ustedes saben que yo siempre, siempre, siempre Pues le hago comida a mis niños No siempre, ¿verdad? El fin de semana no Pero les hago comida a mis niños Los atiendo cuando llegan de la escuela Pero ahora resulta que mi flaca Quería que le llevara el lonche a la escuela Y yo, no sé si es porque ella me lo había dicho Yo estoy segura que ella me lo había dicho Que salía a las 11 de la mañana a lonche Entonces yo cuando voy a las clases chicos Pues salgo de allá como a las 10 y media, 10.45 Entra la plática con las chicas y todo ese rollo Y nunca alcanzaba a llegar a llevarle el lonche Entonces dije yo, ahora voy a, no voy a ir a clases Voy a llevarle el lonche a mi hija Porque las mamás de las mejores amigas de Grecia Han estado haciendo eso chicos Le llevan el lonche, uy disculpen esa movedera Le llevan el lonche y le llevan el lonche también a mi flaca Entonces ellas muy lindas, le llevan el lonche a mi flaca Y yo no lo había hecho y yo dije, ahora lo voy a hacer yo Voy a llevarle el lonche a las chiquillas Voy a Chick-fil-A primero, después voy para allá Y ustedes me van a acompañar Venimos llegando a Chick-fil-A Chick-fil-A es un lugar donde siempre, siempre hay gente Siempre hay cola Aquí traigo la bolsa Y ya vengo caminando aquí a la escuela Ya nada más voy a decir que Que vengo a dejar esto Ya estoy aquí Bueno Ya dejé la comida Ahí ya estaba la Gigi esperándome ¿Y quién se va de la casa? Se va Oreo Es que la muña me lo ha estado pidiendo Para que le haga compañía a Camila De hecho, la muña me pidió un perrito Que se le conseguí a un perrito Con una amiga que iba a tener varios perros Pero Nunca se lo conseguí Y me estaba pidiendo a Oreo A Nico Le digo Como que le batallamos para entregárselo Para regalárselo Bueno, no se lo ¿Tiene bebé de vuelta o no tiene bebé de vuelta? Nuestro mamá lo quiere ¿Se lo está pidiendo a tu mamá? Supuestamente se lo va a cuidar a mi mamá Pero Yo no sé Ahí viene Junior ¡Grecia! Ahí viene Grecia también Le va a dar el infarto a Grecia Porque no quiere que se lleven a Oreo, chicos Ahorita le estaba separando Su jaula La comida ¡Oreo! ¿Ya lo metiste? No, ahí anda por ahí ¡Vente! Ahí está ¡Chiflado! No, chicos Es lo mejor también para Oreo Le acaba de meter ahorita una ¡Chiflado eres! ¡No te salgas! ¡No te vas a salir! ¡Métete! ¡Métete! Le acaba de meter una porrada a Oreo Y es otra de las cosas por las cuales Déjenme cerrar la puerta Porque este cabrón no se quiere salir ¡No! ¡Chiflado! ¡Sáquese! Miren ¡Órale! ¡Para allá! ¡Para allá! Es otra de las cosas por las cuales Prefiero que se lo lleven Dice Mario Le dice a Junior Si quieres también te puedes llevar a Luna Digo ¿Por qué no te vas tú? ¡Órale! ¡Vamos a acabar! ¡Venga, mi chinga me voy a meter yo! Estamos haciendo ejercicio Pero Lo bueno es que Junior Vio que es la chinga Que le metió a Nico ¿Verdad? ¡Ya! Junior ¡Hoy acabamos! Le estaba... No, yo no Le estaba platicando yo de Junior Que Nico No, ya terminé Ya no Ya porque si no Se nos va a hacer tarde para ir a las movies Le estaba platicando yo a Junior Que 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 Nico le ponía unas buenas friegas Y que lo hacía llorar Y de hecho Oreo hasta se mea chicos Cada vez que Que el Que el Que Nico le pega Y le estaba platicando Y cuando Nico Sopa Te las le mete una buena Una buena friega En friega Me Me Bañé Y me arreglé Me puse este vestidito Sencillito Por atrás Y estoy lista Para irme de novia Con el marido Agarro esta bolsa Ya vamos de novios Porque los chiquillos No nos van a acompañar El día de hoy Vamos a ir a comer Y después vamos a ir A las películas Vamos a ver el exorcista Que estoy que muero Que veo el exorcista Vamos a ir a hacer eso Y Como les digo Los chiquillos no quieren ir Mi hijo El día de hoy Anda súper contento chicos Bueno este fin de semana Anda súper contento ¿Por qué? Porque llegó Mía Su novia de Tennessee Viene unos días Vérete ¿Qué es eso? ¿El jeep o el jeep? ¿El jeep? Oh Sí Viene su novia de Tennessee Entonces él anda súper contento ¿Verdad? Sí Anda súper contento Marisillo Mía se va hasta el Creo que el lunes Hoy es viernes Hijo le queremos llegar aquí A Outback Pero a ver si no hay Tanta gente Bueno Hay mucha gente Pero a ver si no hay Tanta espera Tenemos dos horas Para comer ¿Verdad? Yo no quiero hablar ¿No quieres qué? No quiero Verla muy Mario está de gallina No quiero ir No Es la de los exorcistas Si les dije ¿Verdad? Y está de gallina No quiere Estaba buenísima ¿Listo? No A ver ¿Qué creen? Mañana vamos a ir a la feria Uno de mis lugares favoritos Yo amo ir a la feria Feria para Ay cánigo Feria para mí es Yo no sé chicos Pero me encanta la feria Y ya llegó Llegó el fin de semana pasada ¿Eh? ¿Lo abrimos? Se hace que sí Y queremos ir mañana sábado Yo creo que nada más vamos Mario, Grecia y yo Porque Mario Como anda Mía aquí Creo que le van a hacer una comida En su casa a ella Y la van a No Le iban a hacer a su mamá ¿A su mamá? Pero iban a ir a almorzar No más Porque dijo Mario Que después de eso Se van para allá ¿Para la feria? Ajá Ah, yo pensé que era para ella La comida No La van a ir a almorzar Porque tiene que trabajar Oh, yo pensé que era para Mía La comida Perdón Eh Oh, sí, porque dijeron que la habían visto Grandísima esa Eh Aquella es una shield Está grande Quiero ver la cara de mi viejo ¿Qué? El exorcista No, no vas a ver Usted ha tapado todo No es que tenga miedo Es que me aburren Las de terror te aburren Es como Y casi no ves nada ¿Verdad? ¿Verdad? Porque te aburren Sí, porque te aburren Sí, 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 sí Así que yo creo que estoy más emocionada por ver la cara de él Sí, soy gallina Para eso sí Ay, ay, ay Y luego me pregunta que si pienso que No, no, luego me pregunta que si pienso que cuando pase algo que si me ve Le digo Una vez, chicos Una vez En una casa de una amiga hicieron una fiesta de terror ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la señora? Elisa Mi amiga Elisa Y Fer Fer, Fer Elisa y Fer Nos invitaron a una fiesta En el disfraz Y nos fue Ajá, era de Halloween Ajá Y que no Nos fueron a asustar Y este mendigo me dejó ahí sola Corrió Y dijo Mario Sálvese el que pueda Y me dejó ahí Te pasas Ay, no En Houston no también En Houston también En Houston Fuimos a una casa de terror Con mi sobrina Wendy Con la sobrina de Mario Y Matitos Que te quiero Salió el hombre Con el cerrucho ¿No? Y me dejó ahí atrás ¡Vamoslos! Voló Y yo esperando a él Para que me salvara Nada Que Mario Ya llevaba las patas Ya en el carro Esa vez sí estuvo Esa vez sí me enojé Porque me dejó ahí Teníamos poquito Teníamos poquito juntos Y luego Ahorita me pregunta ¿Tú crees que Si llegase a pasar algo No me quedaría Para ayudarte? Le digo No Ni madres Nada Es que Un monstruo Un cuco Así No Yo no sé Yo no sé Pero yo digo que no Chicos Yo digo que no ¿Qué? Que no te quedarías A ayudarme Un cuco y no Un cuco y no Un cuco y Que mi viejo No, así sí Es bien gallina A mí me gusta De la familia Chicos De la familia Soy a la única Que le gustan Las películas de terror Ni a Blake Ni a Mario Ni a Grecia Yo creo que ni a Diego Le van a gustar Porque pues si El papá es bien gallina También No A ninguno les gustan Las películas de terror Yo soy la única ¿Sí verdad? Soy la única Sí Es la única loca Pero aquí lo traigo conmigo Miren ¿Qué hago? ¿Va a ver el exorcista? A ver qué nos va A ver cómo nos va Vamos Al final yo les voy a mostrar Cómo nos fue Y si Mario Durante la movie Durante la movie Te voy a ver No, te voy a estar grabando A ti toda la movie Alguien no quiere entrar Te doy Ay, Dios mío Y eso siempre, chicos Tengo tanto miedo Que me ando cagando Mario Hombre, tú y tu hija Están igual Oigan Siempre lo mismo Con él Siempre Cuando hace una película De terror Así lo traigo Así ¿Voy a huevo? Van a decir que Es lo que iba a decir Van a decir que a huevo Le traigo fuerzas Vamos a ponerle Mantequilla Ustedes saben que A mi familia Les gusta con Extra mantequilla Ay Ok, le presiono Y luego le muevo Así sí me gusta Más Ahí está Ahí está La sola está sola Que lo empiezan los únicos Así me salgo Ni siquiera prenden la pantalla Y ya va a empezar ¿Qué hora son? Son señales ¿Qué hora son? Faltan cuatro para las ocho Ay chingados Se me hace raro Se calma Tiene Gallinita ¿Qué compraste papi? Para el azúcar Para el azúcar Ay, ay, ay Ahorita que estoy desmayando Me meto una gomita en la boca Bueno Ya no te cago Vamos a ver A ver ¿Qué hora se empieza? Se me hace raro Que no la prendan Digo que son señales Cállate Señales Ocho, diez Faltan cuatro para las ocho Tres minutos para las ocho Es raro que no No prendan De pedidos los comerciales O algo así Mario Vámonos No Hasta que se cae Ahora sí viene muy contento Mario ¿Dónde estás? Nada ¿Qué pasó? Nada No está nada de miedosa La película ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué está peor? ¿Qué? La de Chucky Pues para ser sinceros No estaba nada Nada de miedosa Nada Nada Yo me lo imaginaba mucho más Yo también No sé No sé Pensé que iba a estar Ah, como se miraban los previews Pero bueno No les voy a decir nada más Para que ustedes Si quieren ir a verla Pues vayan a verla Ya les digo Que me estás ¿Qué? Nada más Pero pasamos un buen rato Gracias Gracias por la comida Y gracias por venir conmigo Por acompañarme Para mí Porque Mario no lo dice A las películas El fin del mundo Ya dijo Gracias